Dos personas que presuntamente están involucradas en la muerte de nueve integrantes de la familia LeBarón, fueron vinculadas a proceso por un juez de distrito, pero por delitos contra la salud, informó la Fiscalía General de la República, FGR. Hugo Alberto Parra Chaidez, alias Cholugo, y José Arturo Ruiz Vargas, el caporal. Enfrentarán también cargos por el delito de delincuencia organizada, indicó el organismo autónomo. A partir de los elementos aportados por el Ministerio Público Federal, de la SEIDO, un juez de distrito resolvió vincular a proceso a los dos detenidos. El juzgador también ordenó la prisión preventiva oficiosa en contra de Parra Chaidez y Ruiz Vargas, la que cumplirán en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La FGR indicó que, además, el juez de distrito estableció un plazo de tres meses para que se concluya la investigación complementaria por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, en contra de los procesados. A partir de las investigaciones realizadas por la FGR, tanto, Cholugo, como, el caporal también están involucrados en los hechos ocurridos el 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora. En esa ocasión, un comando de hombres armados emboscó a los tripulantes de dos vehículos en los que viajaban integrantes de la familia LeBarón, con un saldo final de tres mujeres y seis menores de edad asesinados. ¡Gracias!